Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos un programa totalmente distinto a los que hemos realizado, primero porque nos acompaña el señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Maestro, muchas gracias. Gracias, doctor, por invitarme nuevamente a tu programa, que entiendo que tiene 10 años de salir al aire. Es un honor estar contigo. Al contrario, para nosotros, maestro. Y ustedes, como siempre, hoy van a tener la primicia de una obra histórica trascendente, que en la historia donde yo sé, incluido el enciclopedismo, nunca ninguna facultad de Derecho particular o privada en Europa o en América se había atrevido, porque fue, mi querido Raúl, un paso muy fuerte el que has dado, a realizar una enciclopedia jurídica que contenga todos los programas oficiales que la Facultad de Derecho de la UNAM exige en las materias para poder aspirar a ser abogados más, el trámite de un diplomado, una tesis, etc. Para hablar y presentarles a ustedes esta enciclopedia, está con nosotros el maestro Raúl Contreras. Yo le voy a pedir a él, de entrada, que nos haga un marco de referencia de los orígenes, el génesis, qué ha pasado y cómo finalmente llegamos a tener en nuestras manos, y hoy en el país, a nivel nacional, en todas las librerías por Rúa, la obra de la que nos va a hablar enseguida. Por favor, maestro. Como bien lo dices, Julián, es una obra, pues, muy atrevida. Creo que como pocas etapas en la vida, ser formador de juristas es un reto muy complicado, porque nosotros estamos acostumbrados a los libros en los que estudiamos, de los que nos nutrimos, de grandes tratados. Y ahora el derecho es muy cambiante. Es muy difícil escribir una obra, un tratado de 600 páginas, porque cuando va uno en la página 200, a lo mejor las primeras 50 ya hay que revisarlas. Entonces, era un reto el tratar de establecer un trabajo que le ofreciéramos a la comunidad jurídica, no solamente de la universidad, sino del país, sobre el derecho, porque el reto de la universidad es generar conocimiento y difundirlo. Entonces, el trabajo de coordinar a 75 profesores para escribir 58 libros que han sido compilados en 17 tomos, en más de 18 mil páginas, es un trabajo realmente muy importante, que justo hay que reconocerlo. Empezó durante la administración de mi antecesora, la doctora Leoba Castañeda, y que yo recibí como mandato y como compromiso terminarlo. En estos menos de dos años pudimos lograr una coordinación muy importante que nos ayudó tu amigo Jesús de la Fuente para terminar los otros 49 libros que faltaban y poder poner al editor a Porrúa a hacer este trabajo magno. Es un trabajo ambicioso porque algunos de los libros que se escribieron, en los cuatro años que duró el trabajo, pues algunos autores incluso ya no están con nosotros. Pero es un trabajo pedagógico moderno, tú eres autor de esta enciclopedia, sabes que no nos limitamos a explicar el estado de las cosas, sino que enseñamos en los libros a los alumnos a que investiguen, a que vean jurisprudencia, a que abreven sobre los aspectos de los tratados internacionales y a que estén conscientes de que lo que está en ese libro puede tener una mutación, pero creo que cumple con el objetivo de que aportemos esta obra. Según nuestros datos, hay más de mil setecientas escuelas y facultades que han tenido permisos federales o de los gobiernos de los estados para impartir la licenciatura en derecho. Y me parece que, además de que son muchas, no sé si todas tengan el mismo esquema de rigor académico. Y nosotros pensamos que, por lo menos en cualquiera de esas escuelas, esta enciclopedia, adquirir toda la obra completa, puede ser una adquisición valiosísima para las bibliotecas y para la formación de los adotados en todo el país y en algunos países de Latinoamérica. Yo creo que lo que dice el doctor Contreras Bustamán, te voy a rescatar dos o tres palabras fundamentales. Primero, una obra de esta magnitud, académica, científica, con investigación, es un parteaguas en cualquier parte del mundo. ¿Es lo así por qué? Los profesores, la autonomía universitaria que está tan de moda, la libertad de cátedra, el que el profesor quizá hoy se levanta con no muy buen humor y dice, pues hoy voy a hablar de X cosa. U otro que dice, no, pues el programa es esto, pero yo voy a enseñarles esto. Eso no es científico. Eso es así como ganas de que, y bien dice el doctor Contreras Bustamante, a nivel nacional hay, entre universidades patito, privadas, oficiales, particulares, incorporadas a la UNAM, otras que no lo están, unas que dan cátedras y se reciben los abogados por cuatrimestres, por trimestres, X cantidades, etc. Pero aquí hay algo que hay que rescatar de lo que dijo el doctor Contreras. Estas 1.700 o 2.000 escuelas que hubiera en el país que den título de abogado van a tener, mi querido Raúl, un sustento. Les va a ayudar porque si estaban en la improvisación, como dijo él, abreven en esta fuente. Vengan, conozcan la obra, cómprenla, hagan la suya. Y también en esto difiero un poco del doctor Raúl Contreras porque es una obra que, desde mi perspectiva personal, no puede perder de un día para otro su fuerza porque nosotros, en toda la obra, él es un gran constitucionalista, hemos seguido a quienes fueron el derecho griego, romano, italiano, francés, alemán, italiano, las fuentes de nuestro derecho constitucional, civil, familiar, fiscal, agrario, lo que ustedes quieran. Lo que estaría un poco, digamos, que hay que ir poniendo al día son las reformas, estas de los diferentes códigos, incluida la Constitución, pero la investigación es tan seria, es tan importante, que desde mi punto de vista no creo, Raúl, que pueda tener cambios porque estas 50 materias, estas todas las que hay que aprobar para ser abogado, tienen ese fundamento nosotros, a diferente de otras escuelas, que no somos libres para enseñar, sino que seguimos los antecedentes históricos, sabemos de dónde vinimos, en dónde estamos y a dónde vamos. Pueblo que no tiene una identidad y una memoria histórica, está condenado al fracaso y a repetir los errores. Entonces, esto, por eso lo resalto, es una obra extraordinaria, hay que reconocer en todas las personas que lo han hecho, pero finalmente hay un responsable, que es Raúl Contreras Bustamante, porque bien, con toda justicia y como es la integridad de él, hace un reconocimiento a Leoba Castañeda Rivas, que inició esta obra, pero fue muy importante. Pero a veces, como hacemos muchos mexicanos, ponemos la primera piedra de todo y no construimos nada. La diferencia es que aquí está, aquí está la obra, aquí ustedes la pueden ver, la pueden adquirir en todas las librerías editorial, por lo a más de 100 en el interior de la República. Según me informa el señor director, le voy a dar la palabra nuevamente a él, para que nos diga un poco si hay que comprar todas, si hay que comprar una por una, y desde la perspectiva de él, toda la sistemática de las disciplinas, mi querido Raúl, ¿cómo la fueron haciendo? Tú bien lo dices, mira, el plan de la travesía de esta ruta era desarrollar los planes y programas autorizados para la impartición de las materias. En eso tienes toda la razón. Todos los libros desarrollan el temario completo. La parte teórica, la parte histórica, va a perseverar durante muchísimos años, porque además nosotros estamos contribuyendo a ella. No se puede cambiar la historia. No, pero déjame decirte un tema, a lo mejor ahora metido yo en el tema del constitucional. En esta administración, es cuando más se ha cambiado la Constitución, en toda la historia de los 101 años. Entonces, a nosotros, los profesores de la facultad, nos toca una parte a veces más difícil que la de los propios legisladores. Estamos viviendo una época donde pareciera que hacer una reforma constitucional o una nueva ley es cambiar la realidad social. Y los partidos representados en el Congreso se sienten muy satisfechos cuando se promulga una ley porque piensan que ya resolvieron un problema. Nosotros, a lo largo del tiempo en que escribimos, tuvimos que recibir la reforma, escribir cómo estaba la situación de la realidad social antes de la reforma, describir la reforma y tratar de hacer una visión de futuro de cuáles consecuencias va a tener la reforma. Muchas de esas reformas ni siquiera las ha terminado el Congreso en cuestiones secundarias, pero nosotros ya tenemos la obligación de explicárselos a los muchachos porque ya están en el texto constitucional. Pero ¿qué hicimos? Esta no es simplemente una obra en donde cada quien escribe lo que quiere. Tiene una sistematización y tiene una serie de ejercicios pedagógicos y tiene una serie de actualidades también de carácter pedagógico que les enseña a los muchachos a decir que es importante lo que dice aquí, pero además tienes que irte a esta fuente, tienes que consultar estas páginas en la Suprema Corte o en el Congreso de la Unión y eso va a garantizar que la enciclopedia tenga una vigencia permanente porque estamos cambiando la temática. No les estamos saliendo de aquel viejo sistema de que el alumno aprende solamente lo que el maestro le dice. Aquí los estamos enseñando a investigar y los estamos enseñando precisamente que el derecho es dinámico y que ellos para ser abogados siempre tendrán que estar pendientes de las reformas. Qué importante es lo que dice el doctor Contreras porque sabemos, habrá opiniones que digan bueno, es que uno obra de esta magnitud. Sí, si usted quiere ser abogado esto es lo que tiene que aprender en la Facultad de Hecho de la UNAM. No inventamos y además, antes de ir al corte, quiero reiterar lo que dijo ya el doctor Contreras. Es una enciclopedia jurídica jurídica y didáctica pedagógica porque participaron verdaderos expertos en la ciencia pedagógica y le agregamos una serie de ejercicios que como bien dijo el doctor Contreras esto induce y empezamos a llevar a los alumnos a algo que no se hacía aprender a investigar. Estamos dándoles en cada libro se han consultado en los 75 libros usted súmele más de mil mil quinientos autores en latín en griego en francés en español traducidos todo y además se ha cuidado y en esto hay que hacer un reconocimiento al doctor Jesús de la Fuente se ha cuidado algo muy importante porque no solo hemos hecho derecho hemos hecho además literatura porque están escritos con el rigor que exige la gramática la sintaxis la prosodia no hay cacofonía no hay fuera de lugar verbos que no sean conjugables ni un exceso de adjetivos calificativos por eso le insisto a usted hoy que tiene usted en su hogar el privilegio de que le llevemos esta información y está vinculado al derecho adquiérala voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento el canal judicial lo pongo al corriente está con nosotros el doctor Raúl Contreras Bustamante director de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de México está haciendo la presentación oficial formal de este trabajo único en la historia de la ciencia del derecho que se llama enciclopedia jurídica de la facultad de derecho de la UNAM ya te señaló él que se compone 75 libros son en una colección de 17 volúmenes como usted la está viendo a nuestra espalda y donde han participado más de 50 profesores titulares ahora yo iría con el maestro Contreras Bustamante para que nos diga de qué manera porque él como bien lo señala recibió una parte se habían hecho nueve libros pero qué criterios mi querido Raúl después se siguen porque es una gran responsabilidad poner usar el nombre de la facultad de derecho el escudo de la UNAM el escudo de la facultad de derecho porque nosotros respondemos de lo que hemos escrito ahí pero la titánica labor la odisea lo que tuvieron que hacer para que a partir de que lo tomas hoy a la mitad de tu mandato ya lo tengamos aquí y está a la disposición de todo el mundo es muy interesante para la gente saber qué no hiciste para esto fue un trabajo de coordinación muy importante platicamos ahora entre cámaras que es como ser director del ballet Bolchoy porque todos los que aquí escribimos son primas valerinas son grandes juristas en su especialidad lo difícil de este trabajo es coordinar que todos aprendiéramos a escribir de forma distinta como nos habíamos acostumbrado del modelo didáctico tradicional y entrarle al sistema pedagógico sometete a los pedagogos es lo que tuvimos que hacer los autores eso nos costó mucho tiempo y entiendo que fue la razón principal por la que se frenó todos los autores que aquí están los setenta y cinco autores todos son profesores de carrera hay profesores que no solamente han pasado y dedicado su vida de tiempo completo a la universidad también hay profesores que han sido destacadísimos servidores públicos que han tenido responsabilidades oficiales en el ámbito legislativo en la impartición de justicia en la procuración de justicia es una síntesis no solamente de conocimiento sino también de experiencias hay directores de la facultad que escriben está el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como autor en fin de verdad es una playa de magisteriuris que participaron en este trabajo y que pudimos lograr que todos tocáramos en armonía y con sintonía y que pudiera a esta hora alcanzar la luz pública en un momento muy difícil para el país en donde hace falta porque el Estado de Derecho que todo el mundo reclama y que todo el mundo extraña pues tiene que ser conducido por la principal Facultad de Derecho de México y de Latinoamérica y a veces digo del mundo de habla hispana y se me enojan mis aliados allá en España pero comparando el tamaño de la facultad y el resultado de esta obra pues difícilmente alguien puede decir que no es decir dentro de los 1500 maestros que tenemos hay más de 450 profesores con nivel de doctorado la Facultad de Derecho a veces tiene más doctores en Derecho que otras universidades privadas en todas las demás carreras entonces es una planta docente muy importante y el poder asumir este reto y poder ver que se concluye pues es muy satisfactorio porque lo único que uno tiene que hacer es emocionar a la comunidad incorporarla y se siente muy grato por ejemplo cuando la presentamos en el Palacio de Minería hace unos días que el presidente de la Suprema Corte de Justicia el ministro Luis María Aguilar hizo la presentación y dijo que se sentía muy orgulloso de haber estudiado en la Facultad de Derecho y tener maestros como tú que incluso te citó en su discurso y que nos diéramos cuenta de la trascendencia que tiene en nuestro trabajo realmente la Universidad Nacional es una de las creaciones sociales más importantes que ha tenido el México postrevolucionario y en la Facultad de Derecho estamos seriamente comprometidos con los problemas nacionales de México y con la conciencia social de tratar de coadyuvar a resolverlos y creo que esta es una aportación que hace la comunidad para tratar de coadyuvar en la solución de los problemas de México es muy importante lo que dice el doctor Raúl Contreras pero voy a aprovechar estos minutos también para recordarles a ustedes que ustedes pueden ver este programa en el sistema Easy Dish Sky las repetidoras locales de televisión pueden entrar en YouTube al canal Julián Guitrón Fuentevilla guión Derecho Familiar y tener acceso gratuito a los más de trescientos diez programas que hemos realizado a lo largo de esta ya nueve empezamos empezando la décima temporada del programa Derecho Familiar igualmente les recuerdo ustedes pueden escribirme al correo electrónico juitron arroba derecho familiar punto net para decirme qué le parece este programa qué personajes quiere usted ver aquí de qué temas quiere que hablemos lo hacemos con mucho gusto y como ya les he dicho antes como estoy damnificado y perdí finalmente mi despacho donde ustedes llamaban por teléfono tengo un nuevo correo de una persona que colabora conmigo Jacinto Lucas que es jhernandes 366 arroba hotmail punto com me pueden escribir me pueden decir y yo de alguna manera seguiré dándoles esta asesoría de la que hemos platicado mi querido Raúl voy a abusar de ti un poco porque es importante que las personas que nos ven sepan más en detalle y pues qué bueno que estás aquí eres el director eres el autor de esto eres profesor de constitucional nos podrías decir por ejemplo en estos además tú escribiste dos volúmenes para esta enciclopedia de constitucional cuál es la esencia qué hiciste qué podemos aprender en esto que tú hiciste para hacer este trabajo mira sobre todo nos pusimos en una perspectiva interesante ¿no? tenía que ser un libro accesible a los alumnos tenía que ser también un libro que le sirviera a los profesores de la materia que le imparten tenía que ser también una fuente de análisis y de planteamiento y desarrollo de los temas que permitiera que el conocimiento y la experiencia de los autores la aprovecharan otros autores que pudiera ser también útil para la investigación y para la doctrina teníamos que entrar los administradores de justicia sí, claro e incluso lo pensamos para que lo pudiera leer el público en general este profesionistas de otras especialidades que pudiera ser un libro realmente que 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 permitiera el acceso al derecho luego pensamos también que este este trabajo tendría que estar a la altura de las exigencias y te voy a decir cuáles son las preocupaciones de la dirección de la facultad en estos 10 años por ejemplo últimos 10 años o hace 10 años no había las reformas constitucionales por ejemplo en materia de derechos humanos a partir de esa reforma de 2010 11 de 2011 el artículo primero de la concesión establece que los tratados internacionales tienen una vigencia y una importancia suprema incluso sobre la legislación entonces hoy tenemos que enseñar constitucionalidad y convencionalidad hace 10 años no habíamos incursionado en o regresado a los juicios orales hoy tenemos que enseñar a los alumnos a seguir escribiendo bien todo esto forma parte de tu obra si tratamos de que de que los jóvenes abreven en todas estas cuestiones hace 10 años no había la importancia en la comunicación y en la información que hoy cualquier persona puede adquirir en el internet entonces les enseñamos de que si bien son la generación más informada de la historia de la humanidad la información no implica educación que tienen que saber en donde tienen que adquirir realmente la información para un tema tan delicado como es el derecho no simplemente andar navegando y jalar opiniones donde sea sino tendríamos que conducir a los jóvenes a que aprovechen las redes a que aprovechen la tecnología pero con 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 ciencia con técnica tenemos también que enseñarles a los jóvenes ahora a que a que entiendan el derecho con equidad de género tenemos que enseñarle a los jóvenes muchas cuestiones en en todas las materias que hace tiempo no existían y que debido a la comunicación y al intercambio de la información están modificando muchas costumbres en materia familiar en materia civil en materia mercantil estamos teniendo que enseñarle a los jóvenes instituciones de origen romano-germánicas con instituciones anglosajonas porque ya en materia mercantil y en materia de comercio internacional tenemos instituciones que son este de origen anglosajón entonces todas estas cosas quisimos imprimirlas en la enciclopedia y que fuera una fuente que permitiera a todo aquel que se interese en el estudio del derecho pues tener una herramienta de apoyo y y y de una gran utilidad de este pedagógico yo te decía precisamente de constitucional porque inclusive la sola expresión control de la constitucionalidad o de la convencionalidad sonaba un poco a a que quien sabe de eso pues este no pues que si cualquiera puede interpretar y si llega hasta un juez que está en San Luis Potosí y si no quiere aplicar la norma y si es control de la constitucionalidad por los convenios que ya celebramos y con que se mete el interamericano de hechos humanos etcétera entonces en tu obra que son dos volúmenes además pues eso está tratado de manera didáctica pedagógica como para que tenga acceso no solamente un abogado sino cualquier persona que se interese ¿no? si yo lo platicaba el lunes con el ministro Luis María Aguilar en este momento los jueces se puede decir que tienen una muy amplia margen para impartir justicia porque hoy con el principio pro persona un juez puede escoger si aplica la ley local o aplica un tratado internacional la que más beneficia la que más beneficia el caso a juicio del juez y eso hace 10 años no existía hace hace 10 años los jueces pues estaban teniendo que limitarse a la aplicación estricta del derecho incluso tú recordarás que Cervantes Ahumada decía que la Suprema Corte de Justicia estaba mal llamada que debería llamarse primero Corte Suprema porque es un anglicismo el poner Suprema Corte y decía debería llamarse Corte Suprema de Derecho porque los jueces lo único que tienen que hacer es aplicar derecho hoy si podemos decir que la Suprema Corte de Justicia está viviendo una época de un gran esplendor en donde los jueces desde el nivel local hasta el nivel federal están impartiendo justicia gracias a las reformas que se han dado y a este concepto de la convencionalidad en donde en materia de derechos humanos tiene que aplicar la norma que más beneficie a quien lo solicita precisamente lo decía señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales en este evento que tuvimos el privilegio que presentara la enciclopedia en la Feria 39 en el Palacio de Vinería la Feria Internacional del Libro en que esta obra él la recomendaba también para sus jueces los juzgadores ¿no? que eso es muy importante pero antes de ir nuevamente a otro corte yo creo que sería conveniente Raúl que ampliaras un poco en la materia constitucional este paso histórico tan importante que se da en el mes de junio del 2011 cuando se establece de los 15 artículos que se modificaron en la constitución el primero este que nos un poco no una cátedra pero sigue pudiéramos saber hasta donde esto ha hecho una revolución un giro de 180 grados porque hablar de no discriminación de derechos humanos ya no de garantías individuales sino de derechos humanos y como este artículo primero lo lleva ahora por ejemplo al derecho familiar a través de lo que ha resuelto la Suprema Corte en cualquier parte personas del mismo sexo pueden encontrar matrimonio entonces ahondar un poco en eso tú lo tienes en tu libro entonces pues aprovechar tu presencia aquí para interesar más a la gente en la materia ¿no? con mucho gusto por favor adelante mira la reforma en materia de derechos humanos que le modificó a la constitución desde el nombre del título y desapareció el concepto de las garantías individuales y lo sustituye por derechos tiene cambios trascendentes para empezar dice que la constitución no otorga sino reconoce los derechos nos da a las personas o sea ya los tenemos ya los tenemos y no son materia de que el derecho los reconozca o los conserva no nos los da los tiene los tiene que respetar es un cambio y eso aunado al hecho de que dice este artículo además de muchas cosas de prohibir la discriminación dice que en materia de derechos humanos los tratados internacionales y la constitución son la ley suprema y esto ha generado que la corte en sus sentencias reconozca que incluso los tratados internacionales pueden en materia de derechos humanos estar sobre la legislación es un cambio que abrió la puerta y que tú me podrás decir bueno pues eso te afectó en tu libro de constitucional y yo digo no nos afectó a todos porque ahora en los nuevos planes y programas tenemos que tomar en cuenta todos los profesores la convencionalidad y cualquiera me podría decir que tiene que ver la convencionalidad en la materia por ejemplo de derecho familiar pues lo acabas de decir en la ciudad de México se reconoce por la asamblea legislativa que el matrimonio de dos personas del mismo sexo se puede considerar legal y se llama matrimonio es correcto en la mayoría de las entidades federativas esto no es así incluso hay algunos códigos civiles que siguen diciendo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que tiene como objetivo la procreación y sus constituciones locales entonces si personas del mismo sexo se quieren casar en una entidad que lo prohíba pueden ir a Michoacán pueden ir a Guanajuato pues las autoridades del estado les dicen no aquí no podemos casar más que hombres y mujeres esas personas promueven un amparo y el amparo les va a proteger y les va a decir que de acuerdo a la convencionalidad está reconocido su derecho a poderse casar fundado en el artículo primero fundado en el artículo primero y fundado en los tratados internacionales y entonces van a obligar a las autoridades del estado a que los casen entonces no solamente genera un efecto filosófico genera efectos jurídicos porque aunque el congreso del estado en donde estemos hablando no haya cambiado el código y siga hablando del matrimonio de hombres y mujeres como objetivo de la procreación sí correcto tendrá que acatar la disposición y casarlos entonces esta reforma generó muchas cuestiones muchos principios y generó un cambio en todo el derecho entonces lo que procuramos en una obra como la enciclopedia es a que los jóvenes entiendan que ahora no solamente tienen que irse en materia familiar a todos los códigos de cada entidad donde algunos siguen llamando códigos civiles algunos códigos familiares al código federal sino también tienen que ver que hay vigente en materia de tratados internacionales porque los pueden invocar para sus gestiones para sus demandas para sus contestaciones y los jueces estarán obligados a aplicar la norma que más les convenga aquí sería muy importante antes de ir al corte y para completar esta cátedra realmente que estamos recibiendo en esta materia esa parte última del artículo primero que dice los tratados internacionales Raúl es todos o específicos de la materia porque el derecho familiar bueno tú lo acabas de señalar y yo creo que eso se puede hacer extensivo a otros que no se haya celebrado la convención así este está bien la ley o debería modificarse o que el experto tiene la palabra fíjate que es todo un tema y haces de esas preguntas es importante Raúl si alguien revisa la constitución y lee el artículo primero dice la constitución los tratados y las leyes pero si se va al artículo 133 de la constitución dice la constitución las leyes que de ella emanan y los tratados y entonces mis alumnos me dicen bueno y por qué si ya está tan claro pues no se ha cambiado el artículo 133 y entonces la respuesta es porque solamente en este momento México ha aceptado esta convencionalidad en materia de derechos humanos por ejemplo hay tratados internacionales que México no ha querido o sea debería modificarse el artículo primero no lo que debería de modificarse es el 133 para ya no ver al primero y que todos los tratados tuvieran porque el primero es genérico ¿no? sí pero mira tu opinión ¿cuál es? que está bien que vayamos con calma por ejemplo en materia penal nosotros no estamos de acuerdo en México o la academia incluso no está de acuerdo en que puedan ser juzgados mexicanos por delitos que no están establecidos en los códigos mexicanos que los puedan atraer por delitos internacionales o que pueda haber algún delito de estos especiales contra el terrorismo contra los gobiernos autoritarios y totalitarios y tampoco estamos de acuerdo que los mexicanos sean juzgados penalmente por otros tribunales que no sean los mexicanos no aquí toda una pequeña interrupción la convención de la haya y todas las demás historias es tan importante no hay que desperdiciar la presencia del doctor contreras que no le cambia el canal voy a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con la palabra con él en un momento como siempre gracias por permitirnos llegar a su hogar porque usted sabe que porque llegamos hasta allá este programa es una realidad de otra manera bueno le cambio hasta el canal pero siempre procuramos personajes como el doctor contreras para que ustedes tengan directamente la información en una forma fácil ágil sencilla lisa llana sin tecnicismos ni cuestiones esotéricas de la ciencia jurídica etcétera sino casi como una clase como la pedagogía y usted acaba de sintonizar el canal estamos hablando de la presentación de la enciclopedia jurídica de la facultad de derecho la que está aquí atrás de mis espaldas que se ha concretado en la administración de Raúl Contreras es una obra en la que han participado setenta y cinco distinguidos catedráticos de la facultad de derecho profesores de carrera en las que hay investigaciones en cuanto a los libros consultados de más de mil obras tratados ensayos códigos etcétera y siempre siguiendo los lineamientos del derecho civil europeo que han nutrido al derecho civil mexicano en tanto el derecho griego romano italiano francés español todo esto es muy importante para que usted si se interesa adquiera esta obra que lo puede hacer íntegra o en partes antes de ir al corte el doctor Raúl Contreras tenía la palabra y se la vamos a regresar para continuar sobre esta cuestión él decía no podemos estar de acuerdo en que determinados mexicanos que estén extraditados los los traten con delitos que no están en nuestra ley y que allá se los quieran aplicar o la pena de muerte o la cadena perpetua que nosotros no tenemos dado que la constitución misma establece un límite para los años aun cuando partidos políticos y demás dicen no nosotros pidimos 200 años de cárcel ya se los dieron y bueno es una dirían mis alumnos coloquialmente es una jalada pero pues aquí estamos con la ciencia jurídica y regresamos con el doctor Contreras para que siga él en este tema de la haya el penal etcétera si la academia no acepta en materia penal yo he platicado en nuestras reuniones que tenemos con los colegios pues que México se someta plenamente a un derecho internacional penal por varias razones aunque sea miembro suscriptor de la convención pero no la hemos ratificado entonces ella es una trampa legal bueno a ver ahí va un poco la respuesta mira primera porque tenemos una serie de principios constitucionales que han costado mucho tiempo el no ser juzgado por tribunales especiales ser juzgado de acuerdo a una ley expedida legalmente anterior que se sigue el debido proceso que la conducta se ajuste al tipo penal en fin ahí entran todos estos temas pero hay un tema además de carácter político los países poderosos tampoco se han suscrito no, ni siquiera ni siquiera han firmado Estados Unidos por ejemplo no se va a someter nunca a un derecho internacional entonces los constitucionalistas y penalistas dicen si nosotros nos adherimos a eso estaríamos sometiendo a que los países poderosos que financian juzguen a los políticos de los países pobres o de los países menos poderosos entonces estaríamos sometidos a una jurisdicción que no sería aceptable por el hecho de que no es igualitaria no es lo mismo juzgar con severidad a quien se somete a ellos que a los que no se someten y normalmente los que no se someten son los países poderosos pues sí entonces por ejemplo en ese caso pues no 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 anteponemos un tratado a la constitución pero el tema de los especialistas es que pues ahora cualquier cosa puede llevarse a decir que es un derecho humano mira yo con toda intención te llevé a este punto porque usted está oyendo pero aquí está escrito usted puede adquirir esta obra lo que acaba de decir el doctor Contreras ahí usted va a los tomos que corresponda donde está derecho constitucional y va a encontrar la fuente la información la huella del hombre en cuanto a la bibliografía para consultar el tema por ejemplo si él para hacer su obra consultó 50 y de este tema usted va a los 50 autores y es a su vez cada uno de ellos consultó a otros es interminable esa es la huella del hombre en la investigación bibliográfica pero esta obra tiene otra cosa muy importante no es una investigación bibliográfica es una investigación científica porque en la mayoría de ellos acabamos de oír al doctor Contreras se han seguido están las leyes y están las opiniones las tesis que nosotros estamos sosteniendo en la cátedra durante 20, 30, 40 o 50 años para hablar de diferentes materias el caso concreto mío como desde hace más de 50 años cuando hice mi tesis de doctor se llamó derecho familiar y el tiempo viene y viene caminando y hay una autonomía y una naturaleza jurídica y el país camina y no tiene y hemos hecho 19 congresos internacionales el último tuvimos el privilegio de que tú fueras el mecenas junto con Manuel Granados y que gracias a la facultad de derecho y a tu visión fue posible hacer esta continuidad y que ahora seguramente paso el spot completo en el mes de octubre del año 2018 en la Universidad de Buenos Aires se va a celebrar el vigésimo Congreso Internacional de Derecho Familiar que esto ya cuenta y es muy importante ¿no? Sí pero bueno estamos ya en esta última parte mi querido Raúl como te dije antes y qué bueno que aceptaste esta materia es tan importante que la semana próxima haremos la segunda parte de este programa en el que ustedes espero que nos sigan viendo sobre todo que puedan adquirir esta obra que nos consulten que nos digan porque como siempre tratamos de darles lo mejor y en un sistema una pedagogía una investigación que esté al alcance de todos entonces en esta última parte mi querido Raúl sería bueno un poco resumir hacer una glosa de todo lo que hemos comentado para que las personas todavía más se interesen en la adquisición de esta obra es una obra Julián que podemos decir que es única única tienes que decirlo porque es única el día de la presentación el presidente de la corte citó todos los ejercicios y los esfuerzos enciclopédicos que se han hecho en la historia impresionante desde Plinio el Viejo y desde Justiniano y la verdad es que solamente una institución del tamaño de la tradición y la dimensión de la facultad de Derecho podía hacerse cargo de un trabajo como esto es una aportación que hace la universidad a México a los estudiantes no solamente de Derecho sino a los de otras especialidades de las ciencias sociales a los profesores a los litigantes el presidente de la corte dijo que hasta los jueces tendrían que de vez en cuando echarse una inmersión sobre todo para estos temas de doctrina y de antecedentes de otras cuestiones porque ahora resulta que con los tratados internacionales también la doctrina y la academia están siendo invocadas por los litigantes y por los jueces en los fallos así que es una obra que creo que vale la pena la consulta Editorial Porrua nos prometió que trataría de bajar sus costos para que esté al acceso de las instituciones yo creo que aquí puedes y sería bueno que lo menciones porque de alguna manera no lo citamos no lo citaste cuando se hizo la presentación en que ha sido una nos torció el brazo el director de la facultad de Derecho porque hemos cedido las ganancias o las como le llaman a esto esta obra para la facultad entonces yo creo que sería bueno que los profesores sepan reconozcan primero fui el coordenador de la obra y ahora soy el vendedor de la obra porque todas las regalías de los derechos de autor de la venta de la enciclopedia son para la universidad son para la facultad de Derecho y la verdad es que aunque José Antonio Pérez Porrua no le gusta hablar de costos le dijimos que tendría que bajar por lo menos un 20% en el costo total y que también se pudiera vender la obra por tomos para que pueda quien no tenga las posibilidades de comprarla toda pueda comprar los tomos o los pueda ir comprando poco a poco para que luego la vaya adquiriendo en esta primera etapa lo que nosotros queremos es promoverla para que todas estas 1760 instituciones que imparten la licenciatura sepan que está esta obra que difícilmente van a tener la oportunidad de tener en sus bibliotecas para consumo de sus estudiantes un trabajo igual tan actualizado tan pedagógico tan moderno y que puedan realmente esta aportación que hace la universidad servir a las demás instituciones que imparten la materia estos a los que te diriges tú sería bueno que se apliquen para que la adquieran pronto porque piensen si son este tamaño hacer mil, dos mil o tres mil ejemplares de cada libro es una locura desde el punto de vista mismo de la inversión entonces en esta primera edición ya formal apresúrense váyanse a las librerías de editorial por rua adquiéranla en partes etcétera a lo mejor hasta les pueden dar un crédito pero esta esta tiene una primicia muy importante que hay que aprovechar pero además mi querido Raúl yo creo que también hay que colacionar una experiencia que acabamos de tener tú y yo y el distinguido consejo técnico con la visita de estos dos distinguidos profesores europeos el director de la facultad de derecho de la universidad complutense de Madrid y el director de la escuela de jurisprudencia que ahora se llama departamento de derecho que en el pasado esta escuela en Boloña esta de Boloña la más antigua del mundo se fundó en el año mil ochenta y cinco antes que cualquier otra tenía es una curiosidad que te quiero transmitir que es muy importante porque es un tema que siempre tú y yo estamos tocando se le quitó el nombre se llamaba facultad de jurisprudencia Antonio Chico y Antonio Chico es quien inventa en mil novecientos trece el derecho familiar en Italia y ahora le quitaron facultad le quitaron el nombre de él y se llama departamento de derecho pero lo que yo quería llegar es a esto mi impresión personal yo respondo obviamente siempre lo que digo es que estamos adelante de la universidad de Boloña y de la universidad Complutense de Madrid eso es definitivo porque estar escuchando ellos lo que hacen cómo lo hacen etcétera cómo llevamos nosotros la enseñanza la investigación nuestros alumnos las materias etcétera pues yo salí de esa reunión convencido de que somos la primera facultad de derecho en el mundo de este de saber fue una experiencia muy interesante invitación del consejo técnico de la facultad de quien Julián Huitrón es el decano el más viejito no el decano invitamos a los decanos de la universidad Complutense y de Boloña a que vinieran a explicarnos al consejo técnico y a los colegios de profesores cómo están formando a los juristas fue un intercambio largo extraordinario muy rico de intercambio en donde creo que nos dejaron cosas importantes interesantes a tomar en cuenta pero también ellos se fueron sorprendidos por ejemplo el tamaño la dimensión de la facultad el nivel de los profesores el que nosotros en la universidad tenemos una conciencia social que prácticamente hace que la educación sea casi gratuita ellos no lo pueden entender y el que nosotros les hayamos demostrado cómo estamos reaccionando con rapidez a los cambios por ejemplo el director de la Complutense nos dijo no se preocupen nosotros tenemos 50 años de no cambiar el plan de estudios entonces claro mis maestros me dijeron no pues estamos muy bien les digo no a ver este es un ejercicio de derecho comparado no de autocomplacencia vamos a estar mejor y vamos a seguir trabajando para que México pueda tener una formación jurídica que cree una cultura de la legalidad un respeto a la ley y sobre todo tratar de hacer entender que los problemas no se resuelven con cambios legislativos ¿qué te parecería antes de irnos si juntos iniciáramos una acción por ejemplo para que pudiéramos presentar en octubre de este año en Buenos Aires la enciclopedia muy bien dentro del del congreso internacional de derecho familiar como tú sabes yo soy presidente del comité científico internacional para la organización de estos congresos agrupa 20 países esto será en octubre y bueno pues ojalá nos honrarás con tu presencia también allá es una muy buena razón para ir es una buena razón y además está cambiando el decano de la uva en estos días de derechos y el propio este profesor de la facultad Manuel Granados que fue el presidente del otro congreso tiene la obligación de tener que estar en octubre en este lugar pero además espero que no haya muchas enciclopedias para que promuevas ya se hayan acabado apartar cuando menos una no ya tenemos que por una hecha una nueva rendición ahora yo creo esta es una cuestión sobre la marcha que la vamos a tratar la semana que entra es que está pasando con la obra que yo estoy escribiendo actualmente del tratado de derecho civil que voy en el tomo 15 estos ya se pueden adquirir en línea entonces haces todo tu trámite podríamos pensar por ejemplo para llevarnos esta es la obra completa un ejemplar que ya por rúa pudiera esto meterlo a internet y todas las personas interesadas podrían tener ese acceso para lograrlo pero lo que te quería agregar es esto con el señor director de la facultad de derecho de la complutense que hicimos una empatía natural así quedamos en que él me apoyaría y por supuesto ahora ya te pido también tu apoyo para presentar el tratado de derecho civil desde que estoy escribiendo en la universidad complutense para hacer una presentación hicimos una alianza estratégica con las dos universidades que verás que va a dar muy buenos resultados porque los trajimos para que nos ayudaran y creo que también se fueron muy impresionados muy motivados esta semana tuvimos tres profesores penalistas que nos mandó la complutense que estuvieron hablando sobre drogas terrorismo trata de personas agradecer Limajón y nosotros también podemos ir a enseñar y hay en puerta muchos viajes de profesores nuestros estamos haciendo planes para hacer postdoctorados muchas cosas creo que fue muy provechoso como te dije cuando te invité y aceptaste generosamente dejar tus actividades hoy tenía el maestro Contreras que hacer entrega de diplomas reconocimientos etcétera yo dejo constancia pública de mi agradecimiento porque sabemos su agenda está siempre llenísima incluso cuando lo vi con sus ayudantes secretarios secretarias me dijeron pues para el otro semestre y le dije no la enciclopedia es más importante pero él finalmente dio la última palabra y a ustedes gracias mi querido Raúl la semana que entra aquí nos vemos para hacer otro programa para seguir ya vieron ustedes todo lo interesante les agradezco que nos dejan llegar a su hogar recuerden nos pueden ver en el sistema Easy Dish Sky pueden consultar en internet Julián Huitrón Fuente Villa Guión Derecho Familiar llegamos a 110 países en la República Mexicana tenemos con números comprobados 10 millones de televidentes que ven los lunes de 9 a 10 de la mañana los martes de 5 a 6 de la tarde los jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12 gracias maestro muchas gracias gracias a ti esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar gracias a ti gracias Raúl gracias a ti Gracias por ver el video.